Mi primer trabajo saliendo de la carrera fue en Liverpool, haciendo cositas como los videos de los Fashion Fest, de las recopilaciones de, por ejemplo, estamos en la temporada primavera, verano, dos mil y tanto, y va a estar la modelo Blanca Padilla y le hacíamos un shooting con varias prendas. Nos íbamos a Veracruz, a un cenote, a que ella hiciera ahí como modelaje, hacíamos drones, grabábamos todo, o sea, todo eso, y pues también de ahí descubrir la parte de producción, la parte de preproducción, mucha realización, y pues nada, me encanta, es un camino. Oye, en esa primera chamba, mi Jerry, porque digo, estoy completamente seguro, estamos como en la misma sintonía, por decir, en mi caso, a ver, quiero hacer un paréntesis, Jerry, me encantaría, cuando hagas tu corto de tu película, orquestarlo yo. Uf. Me encantaría. Están increíbles, órale, va, 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 firmado. Se queda aquí, se queda aquí. Lo voy a grabar para que, para que. Se queda congelado, amigo, eh, aquí. Se queda congelado, me late, órale. Oye, fíjate, Jerry, yo he de confesarte que mi primer sueldo como compositor fue hasta los 25 años, güey, y se siente increíble, o sea, ¿tú qué sentiste cuando fue ese primer sueldo de Liverpool así? No, increíble, yo llegué con mi mamá y le dije, toma, te voy a dar dinero, porque yo, o sea, una parte era como el, ya viste que sí se puede, y otra parte era el, este, el, estoy muy contento porque se está logrando algo, de, 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 de todo esto, porque aparte eran, pues fueron años de gasto, ¿sabes? O sea, fueron años de yo estar gastando y gastando y gastando hasta que un día, este, pues empezó, empecé a recibir algo de retribución, y pues sí, increíble. No, 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 no sé cómo describir esa emoción, pero fue muy bonito. Oye, Jerry, y de la parte de Liverpool, ¿a dónde te vas? Pues es que empecé a trabajar con mucho, o sea, ¿sabes? De repente como entre amigos, o sea, por ejemplo, tú como músicos, como yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y yo me empecé a, por decir, destacar, por, por la rapidez, o sea, me empezaron a llamar cada vez más porque querían, en ese tiempo empezaban con los en vivo, en ese tiempo era como de, ay, vamos a hacer un en vivo para Liverpool, entonces me empezaban a llamar para hacer todo eso, porque esas cosas, no era de que te las llevaras a tu casa y las entregabas al otro día, esas cosas eran hacerlas en el momento, y que se viera bien, y que muchas veces metíamos cápsulas que estaban grabadas, y yo me tenía que aventar la chamba de, este, llevar a dos camarógrafos, y que ellos se aventaran a, a la pasarela a grabar todo, me traen las tarjetas, y sacar un clip de dos minutos, en ese momento, muchas veces había, llegábamos a las dos de la tarde, empezábamos a grabar a las cinco, y para las siete yo ya tenía que tener listos siete videoclips. ¡No! Entonces era, era rapidísimo, era, me traía otra cosa, y vámonos, y otra cosa, y empezar a sacar todo lo que no servía, y, o sea, era más como una chamba muy, muy, muy demandante y muy chida, yo lo disfruté muchísimo, y de ahí conocí a muchos amigos, y me empezaron a meter en otras cosas, como, oye, pues ayúdame con esto, o, oye, Yere, vente con esto, te, ¿cuánto estás cobrando por hacer este tipo de servicio? y así, y, este, empecé a conocer gente que se dedicaba a hacer YouTube, el primero que conocí fue Lalo Villar, este, de La Ruta de la Garnache, ¡Ah! ¿Cómo no? Claro que sí, claro, 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 claro. Y, este, él tenía un amigo que se llama Vico, que él es realizador, y él graba increíble, en ese momento era como, ¡Ay, sí, es increíble! Ya sabes, como que conoces a alguien a quien admiras, pero él era, era tan bueno que no tenía chance de hacer el programa de Lalo, era, era, o sea, tenía mucha chamba, y no le daba oportunidad de hacer un canal, como el de Lalo, y ahí es donde entró Yere. O sea, ese fue, esa fue tu entrada. Podría decir que fue mi, fue mi primer contacto con YouTube, yo creo que sí, definitivamente, gracias a una mía que se llama Caro Campos, ella es comediante de stand-up, y, este, yo conocí a Lalo por, por Caro Campos, Caro Campos es, este, yo le empecé a hacer publicidad, le hice unos sketches de comedia, le hice, este, banners, le hice promos para sus shows, o sea, un poco como lo que ya sabía hacer, pero ahora mezclado con video. O sea, ya en vez de decirte a ti, por ejemplo, o sea, sí tú vas a tu página y tu logo y tu diseño de marca, pero ahora también te voy a hacer tus cursos, ¿no? Entonces, ahora tú tienes una página donde tú cobras una suscripción y te puedes meter ahí para que te paguen y ven tu video, ¿no? Entonces, ya tienes ahí tus videítos de tus cursos y empecé a hacer ese tipo de cosas. Y con Caro lo hice, o sea, me acuerdo que empecé a hacer, este, muchas cosas audiovisuales, y conocí a Lalo, y de ahí me fui con la comedia. Caro es una muy buena amiga, este, le mando saludos, le voy a mandar este video, lo voy a decir, ve mi video. Por favor, mi Jerry. Y, este, es una gran amiga y ella, estandopera, me empezó a enamorar de la comedia, me empezó a enamorar de este concepto de estandop y de, porque hasta ese momento yo no sabía, yo lo había escuchado, yo había visto por aquí, por allá, algunos programas como SNL y esto. ¿Qué año era ahí más o menos, Jerry? ¿Qué edad tenías tú? Pues he de haber tenido como veinti... no sé, veintitrés tal vez. Ok, o sea que como dos mil dieciséis, una cosa así. Algo así, justo dos mil diecisiete, dos mil diecisiete. Ajá. Y, este, y me acuerdo que, que me empecé a enamorar de la estandop con ella, todo lo que hacía, me llevaba a shows, de repente me, como yo me tuve que adentrar, ya sabes, cuando trabajas para alguien, siento que tienes que adentrar completamente en lo que estás haciendo para, más si lo vas a vender. Entonces yo, a mí me tocaba vender sus shows. Entonces yo me, me iba a ver las shows, platicaba mucho con ella. Fue mi primer contacto con la comedia. Y en ese tiempo yo tenía la idea de, quiero hacer comedia, voy a subirme a hacer stand-up y mantener lo que estoy haciendo, ¿no? Este, pero no lo hice. Y de alguna, de alguna otra forma me siguió llevando por la comedia al camino. Empecé a tratar de meter este ritmo a mi edición. De tratar de hacer, sacar una sonrisa con, con, con lo que yo editaba. Y con Lalo en la Ruta de la Granacha se prestaba para muchos momentos, pero no del todo. Entonces, este, híjoles, es que de Lalo yo, yo podría decir que es una época increíble. Imagínate pasar por toda la República comiendo. Me acuerdo que nos bajábamos del avión y nos decían, les tengo el mejor desayuno de, de Yucatán que van a probar en su vida. Nos íbamos a comer y yo recuerdo que a veces era de, ya más comida ya no, por favor. No, pero es que aquí está el chef de, no sé. Ah, está aquí Carlos Gaitán que es el único mexicano con estrella de Michelin que nos va a preparar todo el castillo. ¿Cómo de que no? Claro que se puede. Fue una época increíble y este, yo creo que ahí empecé con la comedia. Ahí empecé a realizar y a editar y a empezar a tener un lenguaje más cómico. O sea, digamos que la etapa con Caro y Lalo son paralelas, Jerry. O sea. Para mí son cruciales y son paralelas. O sea, trabajabas al mismo tiempo con los dos. Exactamente. Trabajaba al mismo tiempo con los dos y en ese tiempo pues como que un poco caro y entendía que yo ya tenía mucha más chamba con Lalo. Y este, entonces empecé a irme más con él. Y este, entonces empecé a irme más con él. Gracias.